Muy buenas tardes para todos en este miércoles 31 de mayo del año 2017 le damos la más cordial bienvenida a usted que elige informarse con vigente news y que nos sintoniza en cualquier parte del mundo soy rosy montesinos y saludo a mis compañeros que tal que nos trae para ahora buenas tardes buenas tardes oscar buenas tardes rosy hoy esta tarde vamos a tener la visita de unos compañeros bueno profesionales de guatemala pedro pablo marroquín quien es parte de la fundación del periódico la voz del migrante que están haciendo un arduo trabajo a nivel nacional de los eeuu para poner la voz del migrante a nivel internacional eso en el segmento comunitario y también una cobertura muy especial de la cámara de comercio salvadoreña americana así es bueno y buenas tardes en lo que va el pronóstico del tiempo ya comenzaron a sentir calores no mucho calor prepárense porque el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina y parece que la temperatura va a estar más por arriba de lo acostumbrado así que se lo vamos a contar adelante y qué está pasando en el deporte pues bien tenemos más qué fue lo que dijo el presidente de honduras con relación a los muertos en el estadio lo tenemos acá por supuesto que está pasando a nivel internacional el mundial de fútbol está muy cerca y hay un estadio que va a estar inaugurado dentro de algunos días importante información mientras tanto vamos a conocer los titulares para la edición de hoy presidente donald trump prepara retirada de eeuu del acuerdo de parís sobre el cambio climático en brasil la policía interrogará a michelle temer por actos de corrupción en el salvador exdirector de centros penales rodilla hernández enfrentará audiencia por mal manejo de fondos en tiendas penitenciarias y oscar burgos con lo mejor de los deportes así damos inicio a esta jornada de noticias y es que el presidente donald trump habría decidido retirar a eeuu del acuerdo del clima de parís según adelantaron varios medios de comunicación sin embargo la noticia aún no ha sido confirmada el presidente estadounidense donald trump ha decidido retirar a eeuu del acuerdo de parís contra el cambio climático cumpliendo así con una de sus promesas de campaña según han confirmado a reuters la noticia de la retirada estadounidense del mayor acuerdo internacional para combatir el cambio climático había sido adelantada por la web de noticias axios que citaba dos fuentes no identificadas con conocimiento directo de la decisión otros medios como new york times también han confirmado en fuentes la información poco después de que circulara la noticia trump se ha manifestado en twitter anunciaré mi decisión sobre el acuerdo de parís en los próximos días hagamos américa grande de nuevo el presidente que anteriormente ha calificado el calentamiento global como una farsa se negó a apoyar el histórico acuerdo alcanzado en parís este sábado durante la cumbre del g7 diciendo que necesitaba más tiempo para tomar una decisión el acuerdo sellado por cerca de 200 países en la capital francesa en 2015 tiene como objetivo limitar el calentamiento del planeta mediante la reducción del dióxido de carbono y otras emisiones provocadas por la quema de combustibles fósiles en virtud del pacto washington entonces bajo el mando de barack obama se comprometió a reducir sus emisiones para 2025 entre un 26 y un 28 por ciento respecto a los niveles de 2005 siempre aquí en eeuu el presidente donald trump anunciará pronto un endurecimiento de la política de este país hacia cuba lo cual podría endurecer significativamente las condiciones para el comercio y los viajes estadounidenses a la isla el presidente de eeuu donald trump planea anunciar pronto en miami una serie de cambios a la política hacia cuba que podrían endurecer significativamente las condiciones para el comercio y los viajes de estadounidenses a la isla según fuentes oficiales así a raíz de una pregunta sobre los derechos humanos en filipinas el portavoz de la casa blanca son spicer confirmó la revisión de la política estadounidense hacia cuba ya que remarcó para el presidente los derechos humanos son muy importantes esa revisión estaría cerca de completarse según aseguró una fuente oficial del consejo de seguridad nacional de la casa blanca que pidió el anonimato y el equipo de trump espera presentar pronto al presidente una serie de opciones para que decida entre los cambios que se barajan está la prohibición a empresas estadounidenses de negociar con entidades que estén vinculadas a las fuerzas armadas revolucionarias de cuba y la posibilidad de imponer más restricciones a los viajes de estadounidenses a la isla también es probable que trump anule la directiva presidencial que obama emitió en 2016 con el objetivo de afianzar su política y que servía como guía para que el gobierno tuviera clara la responsabilidad de cada agencia en la nueva relación con cuba y este día la cámara de comercio salvadoreña americana dio a conocer todos los detalles de la primera exposición de negocios salvadoreños americanos que se llevará a cabo el próximo 26 de junio nuestro director gerardo sánchez estuvo muy temprano con ellos y nos preparó el siguiente informe si en efecto rosy estoy aquí a las afueras del civic center donde se llevará a cabo el 26 de junio la primer expo de la cámara de comercio salvadoreña americana del área metropolitana de washington dc este evento es un evento sin precedentes ya que sería la primera vez que la cámara realiza después de haberse formado hace ya más de 15 años y nunca se ha hecho un evento de tan grande magnitud así lo dejaron ver hoy el presidente y la mesa directiva de la cámara de comercio es mucha importancia porque es lo que nos permite como empresarios salvadoreños como aquellos emprendedores que hay en nuestra comunidad salvadoreña sentirse identificada sentirse inspirada sentirse motivada es una oportunidad de conocerlos unos con otros y de ser parte de un gran proyecto que pone pues algo hermoso y algo bello de nuestro país que es todo el talento suelta el timonel de esta organización carlos romero dejó en claro que este día va a ser un día histórico ya yo creo que el empresario salvadoreño ha pasado por diferentes etapas desde el inicio del 70 80 donde empezaron a emigrar verdad a los estados unidos y en ese en ese entonces pues eran trabajos manual verdad trabajos en restaurantes en el sector de servicio de servicio ahora pues la comunidad salvadoreña empresarial ha crecido tenemos una fuerza económica grande alcanzamos los 5 mil empresarios salvadoreños americanos aquí en washington dc y maryland así que nuestra fuerza económica ha crecido y este es el fruto este es el resultado de lo que hemos logrado la exposición y la cámara también verdad ese es el éxito sin duda alguna información importante para que usted la tome en consideración y pueda poner en su calendario el 26 de junio lunes 26 de junio a partir de las 8 de la mañana vamos a estar nosotros ya instalados para poder transmitir en vivo a través de nuestra plataforma broadcasting triple dole b punto así es mi gente punto com y también a través de facebook en así es mi gente tv no se olvide si está en el área metropolitana de venir aquí al centro de silver spring y compartir con la comunidad empresarial salvadoreña cambiando de tema políticos y empresarios de la república dominicana fueron detenidos por su presunta implicación en los sobornos que la empresa o de brech pagó para lograr la concesión de obras públicas república dominicana continúa las investigaciones por corrupción ligadas a la empresa o de brech ocho personas continúan detenidas el martes en la cárcel del palacio de justicia de ciudad nueva después que el escándalo internacional de sobornos impactará el gobierno del presidente danilo medina el ministro de industria y comercio juan temístocles montaz y otras 10 personas habían sido detenidas en allanamientos simultáneos el lunes entre ellos figuran varios ex funcionarios los sobornos de o de brech en república dominicana ascendieron a 92 millones de dólares desde 2001 a 2014 según la propia empresa la compañía fue contratada para realizar al menos 17 obras en el país el ministerio público informó que habilitó un canal para recibir denuncias anónimas que aporten al expediente mientras que en brasil la corte suprema autorizó a la policía federal para que puedan interrogar por escrito al presidente michel temer de la investigación abierta por corrupción y obstrucción de la justicia a raíz de la grabación en la que supuestamente avala sobornos durante una reunión con varios empresarios en brasil la corte suprema autoriza a la policía federal a interrogar al presidente michel temer sobre las sospechas de corrupción que pesan en su contra de momento el tribunal no ha fijado una fecha para el interrogatorio que estará centrado en unos polémicos audios entregados al tribunal por josh libatista dueño de la empresa jbs quien ha firmado un acuerdo de cooperación judicial sobre asuntos de corrupción en el marco de la trama corrupta que operó en la estatal petrobras nunca autorice que pagasen a nadie por su silencio aseguró temer quien ha insistido en que no dimitirá y que probará su inocencia ante la corte suprema esas revelaciones pese a haber sido desmentidas de forma tajante por temer han generado una creciente oleada de indignación y toda la oposición así como algunos sectores del oficialismo exigen desde hace casi dos semanas la renuncia inmediata del gobernante vamos de inmediato a conocer la información que se genera en méxico del hacinamiento carcelario entre motines asesinatos y fugas las cárceles mexicanas viven desde hace años una crisis que está lejos de resolverse por el hacinamiento el control de las bandas criminales y la corrupción casi 60 por ciento de los más de 216 mil reos viven hacinados es decir más de un tercio de las 375 cárceles del país están sobrepobladas el gobierno ha tratado de enfrentar la situación con más infraestructuras mayores salarios y mejor capacitación del personal pero las bandas criminales terminan imponiendo su autogobierno y mantienen sus rivalidades dando pie a la violencia al problema se le suma el sistema de justicia en méxico casi el 50 por ciento de los reos en prisiones federales están a la espera de un juicio y una sentencia en muchos casos por delitos menores en junio de 2016 el congreso aprobó una ley de sanciones penales que además de la prisión prevé otras penas como la reparación de daños o trabajos comunitarios pero su proceso de implementación avanza lentamente iniciamos las breves de los eeuu en washington dc las autoridades policiales informaron del arresto este miércoles de un hombre que se registró esta madrugada en el hotel del presidente donald trump y tenía oculto en su vehículo dos armas incluyendo un rifle de asalto durante una conferencia de prensa la policía el jefe inmediatamente manifestó que y dijo que el detenido es brian moles de 43 años de edad y procedente de pennsylvania y que ya fue arrestado el servicio secreto ha iniciado una investigación nushan agradeció que gracias a la colaboración del personal y de una llamada anónima se pudo prevenir un desastre potencial en virginia josé ángel bonilla de 20 años residente de good bridge ha sido arrestado por las autoridades por agredir físicamente a varios familiares durante un altercado el reporte policial reveló que el acusado estuvo involucrado en una discusión verbal con un miembro de su familia las autoridades determinaron que el agresor estaba intoxicado bonilla está detenido sin derecho a fianza por varios cargos criminales y hoy a nivel mundial hoy 31 de mayo se celebra un día sin tabaco una ocasión y una excusa para tratar de dejar de fumar el tabaco mata cada año a millones de personas en el mundo tiene el propósito de fomentar un periodo de 24 horas de abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco esto se da alrededor del mundo hasta aquí el recorrido por la unión americana saludo a mi compañero oscar burgos para que nos dé todo el pronóstico del tiempo adelante socio hola qué tal cómo le va qué placer enorme saludarle pues vamos a arrancar con el pronóstico del tiempo póngale cuidado porque aquí en el área metropolitana de washington hay más posibilidades de llover lo vamos a iniciar en california nos vamos a ir hasta la otra costa ellos han amanecido con una temperatura agradable nublada así pero temperatura de 77 73 grados ha estado nublado como máxima esta noche descenderá a los 60 grados seguirá bastante agradable pero para mañana sube un poco a 75 grados como máxima cielo parcialmente nublado por ahí un poquito de nubes pero van a estar más soleado que nublado qué está pasando ahora por ejemplo en texas en texas la situación está más agradable todavía de una costa nos venimos a un poco más abajo aquí han tenido la temperatura máxima de 87 grados han tenido lluvia por momentos y hasta tormentas eléctricas esta noche descenderá a 74 grados seguirá la temperatura agradable nublado mañana sigue la lluvia algunas copos de lluvia por ahí una gota de lluvia debo decir por ahí tormenta eléctrica también una temperatura muy muy agradable de 86 87 por ahí va a estar oscilando como ha estado aquí en el área metropolitana de washington en virginia y en maryland pues bien hemos tenido un día de 82 grados bastante caluroso unas gotitas por ahí por la mañana ha estado parcialmente nublado esta noche descenderemos drásticamente hasta los 61 grados así que prepárese porque tenemos un poco de frío esta noche 61 grados y tendremos un cielo nublado posibilidades de lluvia para mañana el astros rey va a estar con nosotros a todo su esplendor 80 grados como máxima tendremos mañana para los próximos días lo que yo le decía póngale atención si usted tiene pronósticos de hacer algunas actividades ya lo sabe mañana ya lo sabe el jueves 80 como máxima el viernes estará soleado agradable aquí viene la situación sábado y domingo por ahora tenemos posibilidades de lluvia el sábado 80 grados como máxima posibilidades de lluvia tormentas eléctricas el domingo también 83 como máxima pero hay una posibilidad de lluvia esto puede cambiar mañana puede cambiar puede ser que sí o puede ser que no lo importante que la hay un porcentaje de 50 por ciento de posibilidades de lluvia puede ser que sí o puede ser que no le digo eso todo puede cambiar así que para las próximas horas sabremos si el fin de semana lo tendremos con lluvia o tendremos un fin de semana muy agradable lo que sí le aseguro a usted es que vamos a la pausa y volvemos en breve si está buscando un automóvil para su familia bueno bonito y barato entonces véngase a joel aerosel donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero por eso aquí en los arosos los esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento no olvide con mal crédito o sin crédito le financiamos cualquier carro que le guste lo esperamos en la esquina del metro de west highest bill en el condado de print george maryland el rancho de este house bar en grill les invita a degustar la mejor comida con su menú especial el rancho variado latino como fajita mixta carne deshilada enchilada salvadoreña ceviche sudamericano típicos salvadoreños variedad de sopas mondongo res mariscos y sopa de frijoles con hueso el happy hour jueves y viernes de 5 a 7 pm el ranchón este house bar en grill 13 mil 638 jefferson davy highway woodbridge virginia a washington vienen millones de personas pero sólo existe un lugar para saborear del mejor sabor y una excelente atención restaurante el lorio el plaza auténtico original encuéntrenos estás buscando seguro para tu carro casa negocio worldman's com o la javility para tu empresa no lo pienses más liberty este insurance agency tiene la mejor solución te atendemos en tu idioma para servirte mejor búscanos en el corazón del only part o llámanos para una cotización gratis 3 0 1 4 3 4 0 1 0 1 0 1 no olvides que si te quedas sin cobertura te cancelan las placas de tu auto el liberty este insurance agency te atendemos con cortesía y profesionalismo incomparable gracias por seguir con mi gente news y ya estamos preparados para el segmento actualidad migratoria con la abogada julia toro quien responderá varias inquietudes de nuestros televidentes abogada de nuevo bienvenido muchas gracias encantada un placer abogada pues nos han llegado más que preguntas pláticas conversaciones alrededor de tres temas muy importantes y creemos que básicamente uno de ellos sigue siendo el tps el otro sigue siendo la renovación de las visas y otro sigue siendo pues obviamente cómo prepararnos ante un fenómeno de una deportación pero sin lugar a dudas hemos escogido dos preguntas y vamos a hablar al final del tps perfecto muy bien la primera dice mi nombre es elisa y tengo una hermana que vive en el salvador ella tuvo la visa de los eeuu por 10 años la cual le cancelaron cuando se venció hace dos años ella trató de renovarla y le dieron un castigo por haberse quedado en una ocasión más de seis meses cuál es su recomendación puede intentar ella de nuevo sacarla bueno elisa de las 6 30 horas de este martes su hermana a lo mejor no va a poder volver a renovar la visa siempre puede tratar de renovarlo no hay nada que obstaculiza eso sólo que se lo pueden negar de nuevo el hecho es porque ella se quedó más tiempo de lo permitido y eso no se puede hacer y entonces depende cuánto tiempo ella quedó porque si quedó más de seis meses ilegalmente le cae un castigo de tres años si ha quedado más de un año ilegalmente le cae el castigo de nunca poder volver por diez años ni legalmente entonces si siempre puede tratar de renovar la visa turista para venir de visita pero tiene que saber que arriesgan que es no se va a poder renovar pero que trata siempre trata muy bien ahora bien a otra de las preguntas de nuestros televidentes que llegó a través de las redes sociales dice soy ramón y vivo en virginia estoy buscando que mi hermana pueda venir a visitarnos acá a los estados unidos desde guatemala ella ya tiene 55 años y la primera vez que fue a sacar la visa se la negaron por no presentar pruebas de trabajo muy importante sé qué documentos debe de llevar y si yo desde aquí puedo patrocinar la pregunta pues ramón no es necesario que usted le patroniza lo que es necesario es que cuando ella pide venir con una visa turista tiene que llevar bastante documentación y papeles y documentos de su cuenta de banco el estado de banco ahorros y prueba de quién es la familia de ella ahí en su país si tiene hijos nietos sobrinos quien cuida los padres mayores quien cuida y dónde está su casa y es dueña se de su casa o alquila y eso tiene que ser prueba en papel no sólo dicho por ella no es suficiente ella tiene que darles papeles y prueba para comprobar que ella va a volver a su país y a su casa donde tiene sus ahorros y su trabajo y no va a venir con una visa turista para quedarse ilegal en eeuu eso es lo que quiere saber el gobierno eeuu cuando alguien pide la visa de turista es comprobar que no van a quedar van a volver a su país y pueden siempre viajar ir y venir no quedar más tiempo de lo permitido muy bien para finalizar alguna noticia sobre los las personas que están amparadas bajo el tps pues la única noticia que realmente hay es por los de haití y se ha dicho que está extendido el tps de gente quien lo tiene del país de haití ahora también ha habido aviso del presidente trump mandando a alguien del gobierno haití para ver las condiciones en el país y eso nos preocupa porque si encuentran que todo está mejor desde el tiempo de los terremotos puede ser que van a no renovar en el futuro el tps entonces ya tenemos que seguirlo y saber y ver qué es lo que va a pasar estaremos entonces a la expectativa honduras y el salvador otros países que están bajo este amparo es obviamente tenemos que estar al pendiente y de informar a nuestra sí muchas gracias abogada nos veremos en la próxima encantada gracias para usted nosotros nos preparamos para iniciar el recorrido por la región centroamericana en guatemala varios salubristas protagonizaron una protesta en casa presidencial para exigir mejoras en la red hospitalaria desde las 6 30 horas de este martes un grupo de salubristas de santa rosa llegó al exterior de casa presidencial para solicitar una reunión con el mandatario jimmy morales y con ello obtener mejoras en la red hospitalaria pública del país el descontento surge porque no funcionan dos de tres lavadoras del hospital de cuilapa hoy venimos a exigir que necesitamos maquinaria nueva en el hospital de cuilapa para poder abastecer la ropa que se necesita en todas las áreas del hospital para los enfermos que ellos ya gestionaron que ellos ya mandaron las notas a que compren los los nuevos aparatos pero que no les hacen caso es que no hay plazo nosotros estamos diciendo estat estat quiere decir que para hoy urgente por qué motivo porque si mañana o hoy en la tarde en la noche los pacientes se empieza ese brote empieza a fluir sabe cuál es el problema pueblo de guatemala que existe la máquina y eso vayan a ver ustedes a constatarlos en todos los hospitales no hay una máquina especialmente clasificación la máquina hay ropa normal de lavar y hay una ropa que se llama séptica la ropa séptica es la que está contaminada esta ropa se está lavando en la misma máquina y vayan a verificar en todos los hospitales que esto es a nivel nacional entonces quiere decir que la la salud de calidad que está diciendo la ministra de salud en esos sus foros donde fue la omg eso es falso ya que la realidad del pueblo guatemala allá eso eso es mentira se prevé que los saludistas sindicalizados entreguen más de 50 mil firmas que respaldan cada una de sus inconformidades entre las que figura el rechazo a la gestión de la ministra lucrecia hernández mac la preocupación como departamento de santa rosa es nosotros el hospital tiene una gran problemática de su lavadora nosotros como departamento en el área comunitaria estamos preocupados porque todos los pacientes que necesitan referencia van hacia ese hospital y sabemos que en honduras la organización casa alianza pide a los padres de familia fomentar disciplinas precisamente desde sus hogares los niños y jóvenes víctimas de la violencia intrafamiliar mantienen muy bajo su autoestima y buscan en particulares el afecto que no encuentran en su hogar tomando caminos equivocados que los induce a cometer actos ilícitos manifiesta el director de casa alianza un niño cada vez que es golpeado cada vez que es insultado se siente triste se siente mal y piensa que un niño lo que piensa es que no lo quieren no cuando lo golpean y cuando un niño una niña se siente que no lo quieren verdad que no lo escuchan que no lo entienden sienten que no es importante y termina por creerlo entonces por eso tenemos tantos niños y niñas que luego caen en manos de personas equivocadas porque andan buscando afecto que no reciben ni en su hogar ni en su escuela ni en su barrio y lo encuentran digamos en personas que se dedican a actividades ilícitas el experto señala que los padres de familia pueden aplicar la disciplina en sus hijos enseñándoles con buenos ejemplos a cumplir las reglas de conducta social en todos los ámbitos donde se desenvuelvan la disciplina entendida como un conjunto de normas claras toda padre toda madre todo madre para entender las reglas claras a qué hora nos levantamos en casa a qué hora nos acostamos verdad no es posible que lo último que vea un niño sea un like de facebook en lugar de ver el rostro de su madre de su padre estudiosos del comportamiento social concluyen que la personalidad del ser humano se forma de los tres a los siete años de edad pues es cuando mayor estabilidad emocional debe tener el niño y deberían reforzar sus valores éticos morales y espirituales que tanta falta hacen en la sociedad hondureña en nicaragua una madre de familia se recupera después del rapto de su hijo y hoy lucha en medio de las dificultades para poder obtener un trabajo y llevar a su hijo a una consulta médica sin ningún problema el peor dolor de una madre es perder a su hijo ese fue el sentimiento que sufrió marianela flores madre del bebé betzael orozco flores cuando hace un año raptaron a su recién nacido en el hospital alemán nicaragüense los involucrados pagan su condena en prisión y a pesar de las dificultades que ha pasado marianela agradece a dios por tener a sus hijos son años yo este año yo lo sentí rápido un año y no me las creo y pues fíjate que ha sido ha habido de todo alegría enfermedades porque se me ha enfermado mucho pero o sea yo he sido feliz con él su mayor dificultad ha sido encontrar un trabajo estable que le brinde un seguro del ins para darle cobertura a sus menores ella ha buscado empleo en zonas francas incluso como doméstica pero cada día sale adelante por sus hijos momento estamos haciendo comida y almuerzo y como te digo o sea el trabajo está difícil 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 está en contra el trabajo y siempre seguir en la lucha y metiendo que uno que otro papel es ahí a ver porque algo tiene que salir que el señor roteo él no nos desampara desde hace unos meses es madre soltera puesto que se ha distanciado de asael horosco padre del menor quien también luchó cuando el bebé fue raptado el padre pues uno lo llega a necesitar en algún momento pero él pues ahorita no lo ha necesitado pero a partir de hoy más de 150 empleados del pollo campero de costa rica se suman a la lista de desempleados debido al cierre de al menos 11 de sus restaurantes el cierre de 11 locales como este dejó a 150 personas sin trabajo este martes la razón se debe el crecimiento del restaurante hermano pollo el granjero en tres años abrieron 100 locales en todo el país y por eso la corporación que los administra prefiere seguir fortaleciendo a estos y cerrar a campero tenemos la lamentable noticia de perder 150 empleos sin embargo vamos a poder capturar algunos de ellos y recuperarlos con pollo granjero y en adicional poderlos invitar algunos procesos de todos los empleados de pollo campero sólo 10 seguirán con la corporación multi inversiones al resto los podrían considerar para la apertura de 50 restaurantes más en los próximos tres años importante que vamos a cumplir con el 100 por ciento de nuestras obligaciones como patronos y hemos tenido una muy buena relación con ellos y creemos seguir la teniendo durante este proceso de cierre por el momento estas 150 personas se sumarán a la lista de los 218 mil desempleados del país finalizamos en el salvador y es que la fiscalía general de la república presentó acusación formal ante el juzgado cuarto de paz de san salvador en contra del ex director de centros penales rodil hernández quien enfrentará audiencia el día de mañana por mal manejo de fondos en tiendas penitenciarias este reporte es gracias 21 el ex director de centros penales fue trasladado por unidades élites de la policía desde las bartolinas de tránsito terrestre hasta los tribunales a su llegada un ejército de periodistas lo esperaba lanzaron preguntas sin obtener respuestas la fiscalía presentó la acusación por dos delitos administración fraudulenta y actos arbitrarios la prueba es abundante y fue presentada en varias cajas luego de la audiencia el ex director de centros penales tuvo más oportunidad de hablar en medio de la trifulca de periodistas dijo que se declaraba inocente totalmente la defensa del ex funcionario público se mostró confiada y ha sido intimado el licenciado hasta ahorita se me ha entregado la copia de la de la requerimiento fiscal no he podido tener la oportunidad de analizarlo hasta el momento no no hemos podido el ex director de centros penales volvió a la bartolinas escoltado por las patrullas policiales que rápidamente se perdieron en las calles de san salvador la jueza cuarto de paz decidió realizar la audiencia inicial este próximo jueves 1 de junio a las 10 de la mañana se espera que aquí de nuevo se ha traído el ex director de centros penales muchas gracias por esa información desde el salvador ahora se encuentra acá en nuestros estudios para hablarnos de una iniciativa de que llega a la capital de los eeuu para podernos informar y tenernos actualizado de las necesidades de la comunidad guatemalteca a través de la hora voz del migrante está con nosotros el director de ese periódico importante con más de 97 años de existencia en la capital de guatemala pedro pablo marroquín a quien le quiero dar la más cordial bienvenida marroquín un placer tenerlo aquí en el área metropolitana nace esta iniciativa para poder informar a la comunidad guatemalteca en eeuu sí muchísimas gracias por la oportunidad esta iniciativa más que informar lo que busca es poderle ofrecer a esas personas que han tenido que dejar su país por la falta de oportunidades porque hemos tenido las clases dominantes una incapacidad de poder atacar las causas estructurales que generan la migración hemos iniciado relanzado este proyecto porque había arrancado en el 2008 con la intención de poderle ofrecer una voz directa a esas personas que a pesar de que mantienen artificialmente las economías del triángulo norte no tienen una voz directa de incidencia en las discusiones de la guatemala o de los países que queremos construir más que tener un medio tal cual que si da información de noticias lo que nosotros queremos es poderle ofrecer una esperanza a los guatemaltecos a la comunidad del triángulo norte de qué mejorías en nuestros países son posibles y es interesante ver las necesidades que tiene como usted mismo ha señalado y ha puntualizado de poder unir a esta comunidad y no solamente a la guatemalteca sino que también ustedes están pensando en extender esos puentes hasta lo que es el salvador y honduras para poder informar y hacer de que esas historias de latinoamericanos de centroamericanos puedan ser leídas a través de un periódico que ha marcado la diferencia por más de nueve décadas en guatemala nuestra intención con la comunidad ha sido bien fácil tenemos 97 años buenos malos medianos de existir nosotros le ponemos esos 97 años a disposición de la comunidad para que como dije tenga una voz directa donde puedan expresar sus sueños sus anhelos sus preocupaciones sus deseos sus historias donde sea un medio por en virtud del cual la gente pueda saber exactamente qué quiere la comunidad cómo se esfuerza porque el dinero que consiguen nuestros migrantes es un dinero obtenido a base de sangre sudor y lágrimas como pueden ser llegar esas historias al periódico para que sean publicadas en la hora voz del migrante pues tenemos acá a nuestros socios de la comunidad que es la asociación primaveral en virtud de quienes hemos podido tener acceso a muchísimos miembros de la comunidad guatemalteca que nos han atrevido a alzar la voz a contar sus historias además tenemos todas plataformas digitales redes sociales la hora voz del migrante la hora voz del migrante puntocom además tenemos el medio madre que es la hora punto gt hay diversas maneras en las que su voz se puede se puede escuchar acá tenemos a socios importantes como transporte zuleta y demás y megamar también que está distribuyendo lo que es el material mañana jueves va a haber una conferencia de prensa o un lanzamiento oficial en el consulado guatemalteco correcto y el llamado es a que creamos en nuestra habilidad para cambiar e incidir en el futuro no podemos depender en nuestros países sólo de los políticos no podemos depender de ciertas personas tenemos que atrevernos a saber que un país es diferente es posible construirlo de manera diferente en el que quepamos todos y en que todos tengamos oportunidades muchísimas gracias a pedro pablo marroquín director de la hora voz del migrante tanto en guatemala como también aquí en los eeuu un placer verlo tenido nos vemos mañana en el lanzamiento oficial para los eeuu como dice el relanzamiento ya que nació en el 2008 vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial pero ya regresa el socio con lo mejor de los deportes a washington vienen millones de personas pero sólo existe un lugar para saborear del mejor sabor y una excelente atención restaurante el lorio el plaza auténtico original encuéntrenos más sabrosa más sabrosa más sabrosa así somos así es nuestra cultura así conservamos nuestros momentos nuestro sabor es el sabor que tanto nos gusta y que sólo más sabrosa puede dar por eso prefiera más sabrosa lo nuestro el sabor de tus recuerdos si está buscando un automóvil para su familia bueno bonito y barato entonces véngase a joel aerosel donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero por eso aquí en los arosos lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento no olvide con mal crédito o sin crédito le financiamos cualquier carro que le guste lo esperamos en la esquina del metro de west hyattesville en el condado de fringos maryland el rancho de este house bar en grill les invita a degustar la mejor comida con su menú especial el rancho variado latino como fajita mixta carne deshilada enchilada salvadoreña ceviche salvadoreño ceviche sudamericano típicos salvadoreños variedad de sopas mondongo res mariscos y sopa de trijones con hueso el happy hour jueves y viernes de 5 a 7 pm el ranchón este house bar en grill 13 mil 638 jefferson davy highway woodbridge virginia hola mis amigos ya estamos aquí de regreso para hablarles sobre lo que es el deporte pero quiero volver un poco a lo que es el pronóstico del tiempo específicamente para la gente que vive en el área metropolitana de washington hay advertencia de inundaciones en algunos sectores hay tormentas eléctricas fuertes aguaceros en estos en este instante además la gente que vive en old town alexandria o donde más se producen inundaciones así que mucha preocupación mucha preocupación en ese sector y advertencia si usted va a manejar hay mucho viento haga la manera mejor hágase un lado que pase la lluvia porque hay muy mucho viento tormentas eléctricas e inundaciones que se han pronosticado así que dejamos ponerte el pronóstico del tiempo y hablemos de deporte aunque realmente no tiene que ver mucho con la tragedia que pasó en honduras el pasado fin de semana y que lamentablemente dejara cuatro muestros tras la gran final el partido entre honduras y honduras progreso y motagua no tuvo nada que ver el deporte no tuvo nada de pronto ni la organización fue la mala forma de actuar de la policía de al menos las imágenes que vimos el presidente de honduras dijo que va a investigar todo hernández también se solidarizó con la familia de los aficionados que perdieron la vida este domingo en el estadio nacional durante un encuentro deportivo donde cuatro personas perdieron la vida y más de una veintena resultaron heridos señalando que este incidente no quedará en la impunidad he conversado con las autoridades de la secretaría de seguridad hay una investigación en curso entiendo que el ministerio público como una institución también independiente del poder ejecutivo está haciendo su investigación y yo espero que más temprano que tarde tengamos un panorama claro de lo que ocurrió porque se tienen que tomar decisión ojalá que él o los responsables de esta tragedia paga y todo el peso de la ley carga caiga sobre ellos pero la verdad que sí fue demasiada negligencia de acuerdo a las imágenes que podríamos ver a nivel internacional contrato van contrato viene se viene la gran final este fin de semana entre la juventud de turín y el real madrid de eso de todo un poco en españa marca titula el real madrid te destroza en nada y hacen referencia a las palabras de chiellini mientras tanto as resalta las palabras de alegri isco es mucho más técnico que bale la gacheta de italia dispara milán que si si morata a punto la joya más preciada del momento que ya en bapé está moviendo el mercado y se espera se ha vendido al mejor postor eso sí como lo habría dicho el propio jugador piensa jugar y no llegar a un equipo para quedar sentado en la banca según el daily telegraph el mónaco habría recibido ya una propuesta por parte del real madrid de 120 millones de euros propuesta que increíblemente sería rechazada teniendo en cuenta además que el manchester city estaría negociando al jugador luego de hacerse con bernardo silva y ahora esperaría a mbappé por la cuantiosa suma de 130 millones de euros información que ha puesto en evidencia el telefood para ustedes cuál será el precio en que finalmente será vendido mbappé o también creen que éste pueda seguir en el mónaco deja nuestra opinión en los comentarios según de telegraph arsén wenger entrenador del arsenal habría llegado a un acuerdo verbal para continuar en el club por dos años más el dirigente apostará por ganar la premier si se mantiene el grupo base y llegan unos tres o cuatro refuerzos más pasamos ahora españa en donde el atlético de madrid está expectante ante la decisión del tas los colchoneros dependen de ello para poder hacer fichajes en el siguiente mercado de verano y dicha decisión se conocerá el próximo jueves así que contrataciones van contrataciones vienen y más adelante lo sabremos porque son puros rumores como dice la canción lo que si no es un rumor socio que el próximo mundial será en el 2018 será en rusia no es como en lo que sucedió hace unos tres años en brasil que incluso el mismo día de la inauguración habían estadios que no estaban terminados en rusia la próxima semana inauguran el primer estadio las autoridades de san petersburgo en rusia afirmaron el martes que el estadio que se construye en esa ciudad para el mundial de fútbol 2018 estará listo a principios de junio de este año además aseguraron que se corregirán los problemas que se han encontrado en la cancha puedes verlo con tus propios ojos la preparación para la construcción del estadio verás que siguen los trabajos de adaptación pero el último trabajador de acuerdo con los cálculos dejará el estadio el 2 de junio de 2017 el año pasado los inspectores dijeron que el techo retráctil del estadio de 68 mil asientos era inestable y no apto para los partidos hoy estamos haciendo mediciones para rehabilitar el despliegue del campo finalizando la adaptación el comité organizador de la copa del mundo y la copa confederaciones ya están operando completamente opera el club de fútbol zenith que acompaña nuestras actividades técnicas en el campo el estadio de san petersburgo también está programado para celebrar los juegos inaugural y final de la copa confederaciones a celebrarse del 17 de junio al 2 de julio de este año bueno así que el primer estadio lindo va a tener la pantalla 4g si existían high definition ahora va a ser 4g las pantallas queremos recordarles que es confirmado la prueba el domingo el martes 13 la selección del salvador jugante la selección de ecuador en la ciudad de nueva york esto y más se lo vamos a informar más adelante la pausa ya volvemos cada mañana 365 días al año hacemos lo que mejor sabemos hacer elaboramos de manera artesanal con materias primas de alta calidad el pan nuestro de cada día de ahí nuestro gran sabor porque somos megamar porque sabemos lo que te gusta porque conocemos nuestras tradiciones y el sabor de nuestra cultura porque somos megamar porque somos un supermercado tradicional latino somos megamar si está buscando un automóvil para su familia bueno bonito y barato entonces véngase a joel aerosel donde encontrará un gran inventario de todo tipo de carro y camionetas nosotros comprendemos que su seguridad y tranquilidad es lo primero por eso aquí en joel aerosel lo esperamos con los mejores precios y el mejor financiamiento no olvide con mal crédito o sin crédito le financiamos cualquier carro que le guste lo esperamos en la esquina del metro de west highest bill en el condado de print george maryland más sabrosa más sabrosa más sabrosa así somos así es nuestra cultura así conservamos nuestros momentos nuestro sabor es el sabor que tanto nos gusta y que sólo más sabrosa puede dar por eso prefiera más sabrosa lo nuestro el sabor de tus recuerdos a washington vienen millones de personas pero sólo existe un lugar para saborear del mejor sabor y una excelente atención restaurante el lorio el plaza auténtico original encuéntrenos hasta aquí llega esta emisión de noticias nos volvemos a ver el día de mañana con las mejores noticias a nivel mundial pero recuerde que también le mantenemos informado por todas nuestras redes sociales compañeros socio bueno queríamos decirle una vez más el pronóstico del tiempo hay advertencia de inundaciones en algunos sectores específicamente la parte baja del área metropolitana por el río potomac por el old town alexandria siempre hay inundaciones por ese sector si usted no tiene nada que hacer que es en casita si va saliendo de su trabajo mejor ahorriese porque la tormenta eléctrica es bien fuerte y como siempre un saludo muy cordial a usted a usted a usted a usted que nos sintoniza en cualquier parte de nuestra américa latina y el mundo bueno no se olvide de seguirnos por todas nuestras redes sociales regálenos un like pero también comparta nuestro link o váyase a www.asimigente.com para que usted siempre esté conectado con nosotros saludos especiales a oscar burgo a buscar a buscar a buscar aquí no y por supuesto también a carmen urrutia que siempre está conectada con nosotros y por supuesto a todos ustedes muchísimas gracias que dios me lo bendiga y nos vemos el día de mañana si dios así lo permite que descanse a buscar aquí no a buscar aquí no